Hola a todos, mi nombre es Hany y les doy la bienvenida a mi canal. En el día de hoy te voy a enseñar cómo usar las herramientas de Word. Bien, para abrir Word, vamos a Inicio y buscamos dónde está Word. O simplemente vas y buscas en dónde aparece la lupa y escribes Word. Una vez abierto, lo colocas acá, abrir desde cero y acá tenemos nuestro procesador de texto. Bien, entonces antes de empezar a usar este procesador de texto, te voy a explicar las funciones de su entorno. Aquí puedes ver el nombre de tu documento. Por lo general, cuando no hemos guardado el archivo, por defecto le coloca el nombre documento. Ahora, si tienes varios archivos Word abiertos sin tener guardados estos, todos se llamarán documento. Pero, por ejemplo, será documento 1, documento 2 y así sucesivamente. Hasta que lo guardes y le asignes el nombre que tú desees. En la parte superior izquierda se encuentran las herramientas de acceso rápido. Donde te ofrece el auto guardado. Para eso, te guarda el documento en OneDrive o SharePoint. En el fondo, es para que te evites de hacer clic en guardar. O si te olvidas de salvar tu documento, cuando digo salvar o grabar, el archivo me refiero a guardar el documento. ¿Ya? Salvar o grabar es guardar. Si no activas esa opción, no hay problema, no pasa nada. De hecho, yo no tengo habilitado ese botón. Continuamos. Este botón, con forma de disquete, es para guardar. Al presionarlo, da la opción de guardar mi documento en la nube. Es decir, en OneDrive. O guardarlo de forma local. Es decir, en tu ordenador. Luego, a su lado tenemos estas dos flechas. Las cuales nos permiten deshacer la escritura o repetir la escritura. Y esta flecha hacia abajo, nos permite personalizar nuestra barra de acceso rápido. Esto quiere decir que, si tú quieres agregar alguna de las opciones que te ofrece al hacer clic, esta se agregará en esta pequeña barra. Por ejemplo, podemos colocarle que se coloque esta que dice nuevo. Y entonces, ¿ves? Aparece. Si la quieres eliminar, bueno, haces clic de nuevo en la flecha hacia abajo y vuelves a pinchar la misma opción y ya no está. Luego, al costado superior derecho, tenemos los botones de control. Donde este guión significa minimizar el documento. Las dos ventanitas cuadraditas que aparecen acá, en el medio, significan maximizar el documento. Y la X significa cerrar el documento. Si tú le colocas la X y no tienes guardado tu documento, te va a decir acá con un mensajito para que lo guardes. Y si no quieres guardarlo, simplemente le colocas cerrar o continuar. Bien, tenemos las pestañas Archivo, Inicio, Insertar, Diseño, Disposición, Referencias, Correspondencia, Revisar, Vista y Ayuda. Más adelante te explicaré en detalle cómo funcionan cada una. Por mientras, continuamos. Tenemos la cinta de opciones, que es un conjunto de barras de herramientas diseñado para ayudarte a encontrar rápidamente los comandos que necesitas para completar una tarea. Esta es el área de trabajo. Aquí tú puedes escribir tu documento o comenzar a insertar imágenes, etc. De todas formas, tengo otros videos que puedes revisar relacionados a diferentes trabajos que puedes hacer en Word, ya que puedes hacer hermosos títulos, tiernas portadas y muchas cosas más. Bien, sigamos. Aquí tenemos la regla vertical y horizontal. En el costado inferior derecho encuentras la barra de zoom, donde puedes aumentar o disminuir el tamaño de tu documento. Aquí tenemos el modo concentración, que al hacer clic sobre él, deja tu documento solo para que no te distraigas con más cosas de fondo en la pantalla. Es para que mantengas el foco 100% en tu documento, ya que acá abajo no deja nada, solamente está tu documento con tu información. Acá tenemos el modo lectura, que deja tu archivo en dos páginas, estilo libro. Aquí, en este otro lado, tenemos el diseño web. Bien, en el costado inferior izquierdo de nuestro documento se encuentra la barra de estado, la que te indica la cantidad de páginas que contiene el documento actual, la cantidad de palabras que llevas escritas. También puedes revisar los errores de escritura que posee tu documento y luego te indica el idioma de revisión que tiene configurado tu procesador de texto. Tenemos la barra de desplazamiento, la cual nos permite desplazar nuestro documento de una página a otra. Ahora, con todo lo que te he explicado, ya puedes comenzar a construir un documento en Word. No te olvides de guardar tu documento. Para esto, solo escribes acá y ya cuando tengas listo todo lo que escribiste, te vas a archivo. Acá donde dice guardar como. Aquí tú eliges, porque en este caso yo tengo escrito documento, pero tú puedes darle la ruta que quieras. Esta es la ubicación donde tú lo vas a dejar. Si no sabes qué es la ubicación en la ruta, te invito a ver mis videos donde estoy haciendo un curso de alfabetización digital. Solo tienes que buscar la lista de videos donde dice alfabetización digital. Bueno, acá guardas el archivo con el nombre que tú quieras darle y haces clic a este botón, guardar. Y ya está guardado nuestro archivo. Bien, espero que este video te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Si te gustó este video, por favor, dale manito arriba. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita porque voy a estar subiendo más videos explicando sobre este tema de Word, de cómo se usa sobre sus pestañas. Más adelante voy a explicar aquí cómo funcionan todas estas herramientas. Bien, muchas gracias. Te dejo un enorme abrazo virtual. Yo me despido. Y recuerda suscribirte a mi canal. Bye. Suscríbete. Es gratis. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.